Siempre que el amor llega a nuestro corazón Uno piensa que todo es mucho mejor Pero es mejor cuando uno sabe que Ama a alguien que sí sabrá corresponder Pero hay que tener cuidado de alguien que Nunca nos sabrá corresponder Pero hay que tener cuidado de alguien que Pero es mejor cuando uno sabe que Ama a alguien que sí sabrá corresponder Pero hay que tener cuidado de alguien que Nunca nos sabrá corresponder Porque es gente que solo sabe querer Pero jamás sabrá lo que es amar Siempre que el amor llega a nuestro corazón Uno piensa que todo es mucho mejor Pero hay que tener cuidado de alguien que Porque el amor llega a nuestro corazón Porque el amor llega a nuestro corazón